¿Qué pasa con Jesús? Jesús, que cuando esté en su reino, les permita sentarse, uno a su derecha y otro a su izquierda. Cuando el resto de los apóstoles se entera de esta petición, lógicamente se indignan con estos dos hermanos, porque es como estarse pasando de listos. Ahora bien, observemos la vida de estos dos apóstoles, observemos cómo terminaron sus vidas y nos vamos a dar cuenta cómo realmente Dios transforma la vida de una persona. El Evangelio de este día es Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 28. Quiero resaltar dos elementos. Primero, estos dos apóstoles, pues, querían sentarse a su derecha y a su izquierda. Querían ser los primeros. Querían sobresalir. Y fíjate qué curioso el final de sus vidas. Santiago fue el primero de entre el grupo de los apóstoles en entregar su vida al Señor, en ser martirizado. Juan fue el primero de entre todos los apóstoles en quedarse firme, en ser fiel hasta la cruz. Además, fue el primero de todos los apóstoles que llega al sepulcro cuando se entera de que Jesús ha resucitado. Pues fíjate, eso de ser primeros, sí se cumple. Sólo que a través de la perseverancia Jesús purifica las intenciones de Santiago y de Juan. El segundo elemento es que ambos hermanos eran ambiciosos, eran de carácter fuerte. Tanto así que a estos dos hermanos se les conocía como los hijos del trueno. Porque en cierta ocasión, yendo hacia Jerusalén, cuando no les reciben en una aldea por ahí, le piden a Jesús, oye, hagamos que descienda fuego sobre estas personas. Ese carácter fuerte Dios lo transforma. Porque fíjate, Santiago fue un gran predicador para las primeras comunidades cristianas. Allá en Jerusalén, pues él puso todo ese empeño para llevar el Evangelio de Jesucristo. Lo mismo Juan. Juan, todo el resto de su vida, hasta el final de sus días, estando exiliado en la isla de Patmos, ahí incluso con su vejez, sigue evangelizando, sigue llevando la buena nueva. Pues este carácter fuerte, estas ambiciones que tenían ambos hermanos, se realizan pero ya de una forma purificada. ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando perseveramos junto a Jesús, Él transforma nuestros anhelos. Él purifica nuestras intenciones. Pero es importante caminar junto a Jesús. Es importante entregarle eso que somos. Le entrego mi carácter fuerte, le entrego mi pequeñez, le entrego mi tartamudez como Moisés, le entrego mi impureza como Isaías, le entrego mi pecado como Pedro, le entrego mi pequeñez como Pablo. Entrégale eso que eres, tu genio, tu carácter, eso que te cuesta, incluso esos anhelos, incluso esos miedos, incluso esas ambiciones. Si tú perseveras junto a Jesús y le entregas eso que eres, sucederá lo mismo que con Santiago y Juan. Él purificará esos anhelos. Él transformará tus intenciones. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Y por favor, recen por mí.